Po, es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. ¿Ya no voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz. No haces guerrero. ¡No te pases de la raya, mantarraya! ¡Ejército! Necesitamos nuestro propio ejército. ¿Qué es este lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí. ¿Eres una criminal buscada? Suena sorprendido. ¿En serio te sorprende? ¡Juntos! ¿Ser el guerrero dragón es todo lo que soy? ¡Skidu! Yo qué sé de ser un líder espiritual. ¿Qué tienes en la mano? Nada, abierta. ¡Oh, lento y doloroso! ¡Lento y doloroso! Te topaste con alguien de tu nivel. No te metas. Voy a patear mi trasero. No te metas. 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 Gracias.